A propósito de Gran Hermana, recordemos que como música de fondo se escuchaba la cantata de Mastropiero, Los Milagros de San Dádivo, que veremos a continuación para adornar nuestra fiesta. Leeremos a propósito un breve comentario extraído de la biografía de Mastropiero. Dice así, después de siglos de predominio de la iglesia oficial, últimamente han surgido nuevas religiones, cultos que utilizan modernas técnicas para captar feligreses, programas de televisión, música juvenil, promotoras con minifalda, promotoras sin minifalda. Ante semejante avance, la iglesia se ha visto obligada a modernizarse para poder competir. Por ejemplo, ciertas parroquias ya ofrecen ventajosos planes de limosna prepaga. Y otras impulsan nuevos santos patronos para distintos sectores sociales, bajo el lema cada santo con su target. Asimismo, los curas franciscanos siguen ayudando a pobres y enfermos, pero le han cambiado el nombre a San Francisco de Asís. También la orden de los benedictinos se ha asociado con los monjes capuchinos para atraer mayor cantidad de fieles. A la entrada de algunos conventos ya puede leerse capuchinos y benedictinos. Café y licores. Un caso interesante es el de San Dádivo Magnánimo, que hace un tiempo no figuraba en el Santoral y ahora es el santo patrono de los empresarios. Su auge ha inspirado a Mastropiero la cantata Los Milagros de San Dádivo, que escucharemos a continuación. El protagonista, un prestigioso empresario, le reza a San Dádivo en presencia del coro de la iglesia. Con nuestra fe y nuestro canto y nuestro deseo de ayudar, los fieles pueden lograr comunicarse con el santo. Ayúdame, ayúdalo, San Dádivo Magnánimo. Pobre entre los santos, santo entre los santos, pobre entre los pobres, entre los entres. San Dádivo, vengo a suplicarte porque estoy en crisis. Quiero que aumentes mi fe, quiero que aumentes mi fortaleza y quiero que aumentes las ganancias de las ganancias de mi empresa. San Dádivo, por favor, ayúdame, ayúdame. Bueno, perdóname que te tutee. Lo que te tengo que pedir en realidad es bastante sencillo. Pero, mirá, nosotros necesitaríamos que el martes que viene, en el mercado de valores de Tokio, me va siguiendo más o menos, que en el mercado de valores de Tokio hagas descender abruptamente la cotización del yen. Bien, te explico por qué. Porque resulta que el martes es el vencimiento de todos nuestros bonos de países emergentes. Entonces, nosotros habíamos pensado, voy a escuchar porque esto es fantástico, rescatamos todos los intereses y el capital en dólares, pasamos todo a yen, que vos habrás bajado convenientemente, al día siguiente subís el yen otra vez a su nivel de otro y nosotros hacemos una diferencia de 50 millones. Para vos es un milagrito relativamente fácil y a nosotros la verdad que nos das una mano importante. Lo único que sí necesitaríamos saber, si estás de acuerdo con lo que te estoy pidiendo, es alguna señal, algo de conformidad, digamos, como para saber a qué atenernos, porque esto es un asunto serio. No sé, alguna señal, no sé, luminosa, auditiva, algún mensaje de texto, digo porque los mensajes de texto llegan en un santiamén. Ajajaja. Ajajaja. Este, digo, alguna, alguna señal, Xandadi o algo como para saber, este, ¿Se andá, Divo? No, nada, ¿eh? Le ruego, le ruego, cómo le gusta hacerse rogar. No debe ser impaciente ya te atenderá a ti. Ahora está con la gente del FMI. Su deseo de ayudar es casi mítico. Quiere ayudar con tanta ansiedad que en una oportunidad le devolvió la vista a un paralítico. Respóndeme, respóndeme. Es raro que no responda. Debe haber algún problema. Tal vez vacile, tal vez dure, tal vez se ha caído el sistema. Respóndeme. Yo soy un usuario nuevo, pero te juro que tengo fe. He encontrado tu luz navegando por internet. Respóndeme. ¿El santo? No, no puede ser. ¿Sandá, Divo? ¿Qué pasa, García? No, bueno, no. Está bien, hablamos después. Ahora no puedo hablar, García. Estoy en una negociación importante. No, no. No es un banco, no. Qué sé yo. Es una multinacional. No, bueno, no. Ahora no puedo, García. Hablamos después de... Por favor, Sandá, Divo, dame una señal. García, no le dije que... ¡Sandá, Divo! ¡Sos vos, Sandá, Divo! Se siente a Sandá, Divo llegar. Se siente su presencia imponente. Se siente que ya llega este altar. Se siente, se siente, el santo está presente. Sandá, Divo, qué emoción. No encuentro palabras. ¿Y escuchaste lo que te pedí? ¿Cómo? Ajá. Ah. Va a haber algunos gastos. Ah, está bien. Donaciones para el Patronato de Sandá, Divo. Limonas para la obra de Caridad. Sí, no te preocupes. Si me hacés el milagro que te pido, va a haber dinero para todo. ¿Cómo las donaciones por adelantado? Sí, entiendo. Primero la limona, después el milagro. ¿Qué le pasa? ¿Desconfía de mí? Sí, sí. Cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. No, pero escuchame. No es mala voluntad. Lo que pasa es que yo no dispongo de efectivo. ¿Cómo hago para justificar el gasto ante el directorio? ¿Qué pongo? ¿Erogación en concepto de soborno litúrgico? Ah, un adelanto y el resto cuando me haces el milagro. Ah, eso puede ser. Pero un adelanto de cuánto? ¿Para arreglar el órgano de la iglesia? Ah, eso puede ser. Esperá. Porque justo vengo del banco, que saqué un dinero para pagar unos sueldos. Tengo cinco mil. ¿Te parece que alcanzará? ¿Sí? Fantástico. Listo, trato hecho. ¿Y cómo hago? Se lo dejo a los muchachos del coro. Ajá. Este... ¿Me darán algún comprobante? Ah, todo negro. Bueno. No, no, está bien, está bien. No, no, estoy acostumbrado. Está bien. Bueno, fantástico. San Dadivo, la verdad que estoy contentísimo de haber hecho este trato con vos. Un día de estos tenemos que juntarnos para comer, ¿eh? Bueno, Dadivo, un gustazo. Chao. Saludos a la patrona. Eh, a la santa patrona. Eh, muchachos, esto es para los arreglos del órgano. Yo ya hablé con el santo, ustedes me dijeron que ya saben. La verdad que estuvieron geniales, les agradezco mucho. Gracias por todo, ¿eh? Por fin habló con el santo Y todo este dinero le pudimos quitar Con nuestra fe y nuestro canto Y con nuestro teléfono celular ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!